Personal y maquinaria del Ministerio de Comunicaciones que han estado trabajando durante 28 días en el departamento de San Marcos, luego del terremoto del 7-11, la maquinaria y el personal ha suspendido labores, así lo da a conocer el encargado del misil. Hemos demolido alrededor de unas 1200 casas, viviendas distribuidas entre San Pedro, San Marcos y el día sábado primero de diciembre iniciamos la demolición en el municipio de Esquipulas, Palo Gordo, así es que en esos tres municipios hemos estado. El día de hoy nos reunimos aquí, reunimos a toda la maquinaria por el tema de inventariar la maquinaria con la que estamos trabajando, chequear, hacer algunos chequeos mecánicos de la maquinaria y pues redistribuir la maquinaria en los diferentes frentes, dado que en los últimos días ha bajado un poco la colaboración de las municipalidades, o sea, sí están colaborando pero ha bajado y nos hemos visto en la situación de que no hemos tenido los suficientes frentes de trabajo. Por lo que se ha dado un plazo de cuatro días, es decir, de aquí hasta el domingo, para que las autoridades municipales puedan coordinar de mejor manera el proceso de escombros, de lo contrario, la maquinaria y el personal podría retirarse del departamento. La maquinaria es de empresas privadas que contrata el Ministerio de Comunicaciones y pues ellos vienen aquí a ayudar pero también a trabajar, pues en un momento dado hemos tenido maquinaria parada debido a esta situación que les comento de no tener área de trabajo. Tal vez donde se faltó, no sé, fue comunicación, concientización o socialización en los diferentes municipios, en las diferentes aldeas para que la gente sepa que vamos a demoler su vivienda y posteriormente se les estará construyendo una vivienda. Pero ese posteriormente pues va dependiendo el plan piloto de la construcción de viviendas aquí en San Marcos. Se espera que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y las autoridades edilicias puedan ponerse de acuerdo para iniciar masivamente el proceso de demolición de viviendas, posteriormente la fase de la reconstrucción de las mismas. Reportan para 4 News, César de León y Erick Sifuentes.